a los tantos de Mollita y de Raúl Sánchez, lo que mantiene al equipo como líder. Una semana más, con cinco puntos de ventaja en la clasificación, que realmente son cuatro por aquello del gol a veraje sobre el Córdoba, que ganó 0-2 ante el Real Madrid-Castilla, nueve sobre el Ibiza, que ganó sufriendo ante el Melilla por 4-3, y once sobre el Málaga, que empató ante el Ceuta en la Rosaleda. Dick Herreder reconocía que se ha sacado adelante un partido clave en lo que resta de temporada. En primer lugar, ya sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos son un buen equipo, especialmente en casa. Creo que podríamos haber sacado más ventaja en la primera mitad, pero el campo no estaba bien. Pese a ello, tuvimos algunas oportunidades, incluso con las dificultades que generaba el campo. Hoy he visto un equipo que ha luchado y que ha peleado en la segunda mitad. Generamos ocasiones, fallamos algunas transiciones, pero en general hemos logrado una muy buena victoria. Creo que los aficionados disfrutaron del partido. Bueno, pues una victoria que coloca al Castellón con 69 puntos, los mismos con los que se logró el ascenso directo la temporada pasada en el Grupo 2, y quedan siete jornadas, y todo ello después de ganar nueve victorias, después de conseguir nueve victorias fuera de casa, lo que es el mejor registro, o iguala, el mejor registro de la historia del Castellón, nunca jamás se ha conseguido diez victorias de Liga como visitante en una misma temporada. Juanvi, quizás, no se está de acuerdo conmigo, la victoria más importante de lo que llamamos esta temporada por el rival, por el campo y por el momento de la campaña en la que estamos, ¿no? Bueno, era un partido muy importante. Está claro que todo lo que es conseguir tres puntos fuera es clave a estas alturas de la temporada. Y me has tenido en cuenta porque yo estuve allí, y yo creo que es un partido que para esta categoría, en donde… Perdona que te cuente un poco, ¿no?, lo que estamos hablando fuera de micrófono. Cuenta, cuenta, que para eso lo has tenido, claro que sí. Pero yo creo que la importancia que le está dando la federación a esta categoría, pues ese campo, ahí no se puede jugar a fútbol, o sea, no es serio. A mí me recordaba, te he comentado, a mis épocas de tercera o segunda regional. Es un campo en donde la hierba estaba alta, estaba mal, había un hueco es por todos los sitios, la luz. Entonces, tú no puedes jugar un partido de fútbol de esa categoría en donde las porterías, digamos, la zona de meta, incluso ya la zona de penalti, no se observaba bien. Entonces, eso da más motivo y da un valor añadido a la victoria. Porque esa teoría de que dicen que no, es que el campo es para los dos, ¿no? Cuando el campo no está en condiciones, porque no estaba en condiciones para jugar un partido de fútbol de ese nivel, ¿no? Pero claro, cuando un equipo es mucho más técnico que otro, lógicamente sale mucho más perjudicado. Entonces, el Castellón tuvo que sufrir esos elementos y yo por eso entiendo que se sufrió muchísimo durante el partido. Hubieron muchas jugadas y tres o cuatro paradas impresionantes de Gonzalo. Pero el Castellón sacó ayer una a reducir una cosa que no le había visto yo y es que se aclimató muy bien a un campo que no se podía jugar prácticamente a fútbol y consiguió una victoria importantísima, teniendo en cuenta a estas alturas de la temporada, cuando ya falta menos de diez partidos. Y bueno, de alguna forma yo creo que se realza en la figura de que de alguna forma no se puede escapar el liderato y que este se la lleva a tener el censo. Julián, tú has sido futbolista profesional, me imagino que te habrás encontrado campos de todo tipo, pero en este caso es verdad lo que dice Juanvi, ¿no? Que el campo, ganar allí es importante porque se sufrió muchísimo, porque las condiciones eran las que eran. Bueno, a ver, evidentemente las condiciones son malas porque no corresponde el terreno de juego. Ya no hablamos del campo en sí, sino hablamos de donde se disputa el partido, es decir, el verde, ¿no? Que el verde tiene que tener, yo creo que para, que tiene que tener unas condiciones mínimas. Pero ya no solamente por la disputa del partido, de que un equipo salga más beneficiamente, sino ya vamos a empezar porque el jugador no tenga lesiones de gravedad. Entonces sí que es cierto que evidentemente el jugador queda más expuesto, pero luego si vamos a lo que es puramente la competición, a ver, son campos donde perjudica, como ha dicho Juanvi, mucho más al equipo que intenta proponer, que intenta construir, que el que intenta destruir. Es una victoria de muchísimo mérito. Yo, sinceramente, dentro de mis cálculos y viendo el calendario que quedaba, para mí, por el condicionante más importante que tenía ese partido, que era el terreno de juego, era de los partidos más determinantes y más complicados de afrontar. Y hay que tener en cuenta, Julián, que el Córdoba tiene que ir todavía a ese campo, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Y además un Córdoba que viene en línea ascendente, que viene de menos a más, que ahora mismo es el equipo peligroso de los perseguidores. Bueno, a ver, todos los equipos yo creo que se van a dejar algunos puntos en el camino. Pero es importante que el Castellón, en estos campos donde hay que ponerse el mono de trabajo, lo haga. Que ese registro también lo saque a relucir, porque si no, te conviertes en un equipo donde eres un poquito más vulnerable en ese tipo de terreno. Yo me parece, te digo, te vuelvo a repetir, que me parece una victoria de mucho mérito, primero por levantar un marcador en contra, segundo por disputarlo en un campo donde evidentemente en esta categoría no debería de estar permitido que el terreno de juego tuviera esas condiciones, y tercero por el momento, porque quieras o no quieras, ahora mismo, bueno, pues se juega mucho con la presión de los demás, y sacar ese partido adelante, pues evidentemente el Castellón, quieras o no quieras, refrende a ser el liderato, y dando un puñetazo sobre la mesa, porque no solamente nosotros, el resto de los perseguidores sabían de la dificultad de ese partido. La sensación, Toni, es que este partido el año pasado, en las mismas circunstancias, y de hecho lo vivimos, el Castellón viéndose por debajo en el marcador nada más arrancar la segunda parte, yo creo que no hubiera sido capaz de levantar este partido, y finalmente lo levanta, cree, va adelante, cambia rápidamente Reder los jugadores, hace un par de cambios, mete a Nikita, busca soluciones, y el equipo las encuentra. La sensación es que el equipo mentalmente es muy fuerte, se ve capaz de levantar un partido que tenía en contra en la segunda parte, y además se repone a las circunstancias que son francamente difíciles, y Reder ha conseguido, después del parapalo de Córdoba, que muchos pensábamos que el Castellón no se iba a levantar, ha conseguido tres victorias consecutivas, mantener el pulso al Córdoba y aumentar la distancia. Es que esa es una de las claves de la que el Castellón sigue ahí arriba, porque obviamente el juego no es el mismo que ha hecho al principio de temporada, el nivel del juego, me refiero, tan excelso, tan eficiente, o con esas llegadas y hacer tantos goles, eso ha bajado, pero lo que le ha conseguido es esa mentalidad de, oye, no estamos jugando igual de bien, pero tenemos que seguir con esta intensidad, con esto creen en el modelo, entra uno, sale otro. Los fichajes, pues hombre, al final tenemos que reconocer que Loting, que desde que ha venido así un gran fichaje, pero Aurelio jugando en la otra banda, lo está haciendo muy bien. Ayer está en Nikita, y en ese papel de revulsivo, que no sé si venía para eso o para ser titular, lo hizo muy bien. Bueno, no todos han aportado lo que a lo mejor, pero yo creo que están empezando a aportar, porque es verdad que hay muchos futbolistas importantes que han bajado el nivel, Haris ha bajado el nivel, pero bueno, estos jugadores están supliendo esto, ¿no? Ayer volvimos a ver a Óscar en el centro del campo, no sé si por el tema del campo o por qué, pero lo que digo, el míster va cambiando el modelo, y en otros equipos donde a lo mejor, sobre todo en el fútbol profesional, donde cuando el entrenador va dando bandazos o cambia mucho los equipos, los jugadores no lo entienden, pues aquí parece que es natural, ¿no? Que los futbolistas se entienden que hoy están dentro, hoy salen, hoy juegas de central, mañana eres medio centro, hoy juegas por la derecha, juegas por la izquierda, Raúl salir otro día en punta, lo hizo muy bien, por cierto, jugando delantero, y que con esa naturalidad, el míster lo haga por supuesto, y que los jugadores lo cojan con esa naturalidad, y no digan, joder, llevo todo el año jugando en carrilero, ahora tengo que jugar en punta, que es complicado, en muchos casos cambiar de rol, o cuando ya hago la toca jugar en el medio, yo creo que eso, y eso es mérito del cuerpo técnico, con el míster a la cabeza, a mí, lo único que me, es decir, yo creo que llegado a este punto, sé que él no lo va a hacer, y que mucha gente no lo defiende, hay que jugar un poco con los resultados, no lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿por qué digo esto? Es que lo vimos contra el Córdoba, es que lo vimos ayer, o sea, el sábado, el sábado ganando el partido, un poco más y nos pillan a la contra, pero igual que el día del Córdoba, dices, es que si gano, es un rival directo y tal, yo creo que ahora, tú tienes cinco puntos, que como tú dices son cuatro, si tú tienes dos comodines, en forma de empate, que te puedes permitir, ¿vale? Pero si tú pierdes un partido, ya no tienes comodín, es decir, si tú ahora mismo pierdes un partido, te quedas a dos puntos, y pierdes ese comodín, entonces, yo prefiero ganar todo lo que queda, menos empatar dos, y ganar todo lo que queda, y estás, entonces, yo creo que ya lo dije aquí la otra vez, conforme se va acercando, cuando queden siete, cuando queden seis, cuando queden cinco, quizás en casa, pues bueno, tu afición te pide más, y puedo entenderlo, diría el Córdoba, pero los partidos fuera de casa, es que ayer podía haber pasado eso, y entonces te quedas sin ese comodín, y los futbolistas, no es lo mismo verse a dos, poder tropezar dos veces, que tropezar una, y hay que jugar también con eso, no lo va a hacer, pero bueno, yo es lo que pienso, yo creo que va a seguir yendo para adelante, y si van 1-1, intentará el 1-2, pero si te meten el 2-1, pierdes ese comodín, y es verdad que tiene un calendario, para mí, bastante amable, pero hay que jugar un poco con eso, y te puedes permitir ahora, dos pinchazos en forma de empate, que yo creo que eso es, que no se pierda eso. Juan Vín, solo ha empatado tres, en tres ocasiones, el empate no le va al míster, yo creo que, ya lo ha comentado varias veces, y no va a cambiar, y lo vimos el día del Córdoba, se ha visto muchas veces, ayer el sábado se vio, que con 1-2, tú puedes coger perfectamente, y romper el partido, dos protestas, dos amonestaciones, uno que está lesionado, no, vamos a por 1-3, y estuvieron a punto, dos contras, dos contras. Pero a mí me hace mucha gracia, porque la afición defiende eso, pero luego enseguida le achacan, que el día del Córdoba, que por qué no nos tirábamos al suelo, porque estamos acostumbrados a otra cosa, Correcto, pues igual que se pide ese otro fútbol, ese es otro fútbol, es decir, hay que jugar con los números, igual que se le pide a un futbolista, que con 2-1 vaya al suelo, pierde, tal y cual, también hay que pedir al entrenador, que con 1-1, en el minuto 80, igual dices, mira, yo me voy de aquí con un empate, sigo a tres puntos, si lo gana el Córdoba, y sigo con otro comodín, y sin embargo si lo pierdes, inicias la semana sabiendo que tienes que ganar sí o sí. Julián, tú has sido futbolista, ¿tú cómo afrontarías una decisión así de Dick Herreder? A ver, yo iba a decir que, lo que, ese otro fútbol, se tiene o no se tiene, es decir, hay jugadores que no son de ese fútbol, entonces pedirle a un futbolista, o que le salga en el campo, que en un momento determinado, finjas que se te ha subido un gemelo, o que, o si te han dado un golpecito, que finjas que ha sido un golpe más fuerte, para enfriar el partido, eso se tiene o no se tiene, no hace falta, no debe de hacer falta pedir solo a un futbolista, ¿vale? Pero, es que eso no son las características del Castellón, y yo entiendo que ese otro fútbol es necesario, en momentos claves, en momentos donde el equipo está aficiado, el equipo donde te están apretando, donde te han generado una ocasión, y el equipo arriba ves que se viene, o sea, el equipo contrario ves que se viene arriba, pero, ¿eso se tiene o no se tiene? No, no hay más. Es decir, y el entrenador no lo fomenta. El entrenador no lo tiene. Y el entrenador no lo fomenta, no lo fomenta él, y luego va a hacer los futbolistas. Porque el entrenador tampoco es de esa idea. Tampoco es de esa idea, pero tú, lo podemos llevar al Sevilla, de Prieto, Martagón, de toda esta gente, Pablo Alfaro, no hacía falta, ¿por qué? porque era el corte del equipo era ese. Bueno, pues ha habido años donde el corte del equipo ha sido otro, pero generalmente el Sevilla ha tenido jugadores de ese tipo, donde esas pillerías, ese juego, bueno, hay otros equipos que no lo tienen, el Villarreal no lo tiene, sin ir más lejos. Bueno, eso es lo que pasa. pero viene la recta final y todo esto, yo creo que, a ver, cinco puntos son muchos, pero yo quiero decir que todo esto va a sumar un poco, va a sumar. Mientras se mantengan los cinco puntos, yo estoy tranquilo, porque al final tienes, pero en el momento que te quedes a tres, uff, yo a mí, eso, de cara a los jugadores, ¿cómo lo van a gestionar? Que de momento lo han gestionado bien, cuando han estado en esa situación, lo ha dicho Xavi, se ha gestionado muy bien, pero conforme se va acercando al final de liga, no sé. Yo, Toni, prefiero verme con tres por delante, que por tres por detrás, a ver cómo gestiona el Córdoba, tener que remontar. Pero no tiene nada a perder. Verte con tres por delante, cuando vienes de cinco… No tiene nada a perder, pero no tiene margen de error. Esa es otra, claro, tú tienes que, yo estoy dando por hecho, yo estoy poniéndome en lo que van a ganarlo todo, y eso tampoco creo que sea así. Pero es que nadie va a ganar todo, te digo que nadie va a ganar todo, porque hay enfrentamientos directos, y luego no es lo mismo enfrentarte, te voy a poner un nombre, al Alcoyano en la primera vuelta, o al Madrid Castilla en la segunda o en la primera vuelta, que enfrentarte en la segunda, es decir, porque los equipos están más hechos, porque ya no hay margen, porque la tensión es diferente, ya no hay margen de error, los nervios, no solamente los tuyos, los del rival, estás con un oído, quieras o no quieras, en otros campos, a ver qué ocurre, y todo eso, todo ese contexto, en el que llegados a este momento de temporada, están los partidos, todo eso influye, bueno, al final el futbolista tiene que abstraerse y sacar lo suyo, si el futbolista saca lo suyo, y no hay que, yo soy de los que no hay que pensar en, no, si ganamos cinco y empatamos dos y tal, no, no, tú ganas el tuyo, y tú ganando el tuyo, el otro puede hacer lo que quiera, vete partido a partido, porque todo el mundo se va a dejar, puntos por medio. Pues Juanvio, el próximo del Castellón, es un partido a priori, a priori asequible, llega al colista, virtualmente descendido, pero a mí me da un pánico, este tipo de partidos, con chavales jóvenes, que no tienen nada a perder, y que dicen, bueno, Castalia, no sé si pensar en maletines, o pensar en, vengo a Castalia, y a ver si me sale todo, si no están descendidos virtualmente, Sí, es que le quedan, están a 20 puntos de la salvación, y quedan 21 en juego. Están prácticamente descendidos. Otra cosa son los otros dos siguientes, que esos están jugando Castalia. El partido de Linares es, bueno, lo que comentaba Julián, no tienes que ir partido a partido. Sí, porque ahora hay que ganar el Granada, y esperar que el Alcoyano nos haga el favor en Córdoba. Y a estos partidos les tengo miedo, porque históricamente, cuando juega el primero contra el último, sobre todo en casa del último, normalmente se acaba el partido 1-0, pero eso juega el Castalia en casa. Es una cosa que estadísticamente lo he comprobado muchas veces. Pero bueno, yo creo que tal como está el equipo jugando en casa, con la afición y demás, pues yo creo que es un partido que no se puede escapar. Quedarán seis partidos, y luego el otro partido en Linares va a ser un partido clave. Os corto, porque llegamos a menos 20, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos en el 1521 de la Onda Media. Nos podéis seguir también en el canal de YouTube de Radio Castellón. ON Festival llega a Castellón el 27 de abril. Una fiesta para vibrar con varios estilos de música. Rumba, flamenco, pop, hits y remember, celebrando su 30 aniversario. Camela. Y con las actuaciones de Polo Nández, Sakira Martínez, Doya, Raúl Antón y DJ Javi Vos. Entradas anticipadas en onfestival.es. 27 de abril en recinto de ferias y mercados. Castellón. Diversión y entretenimiento. La actualidad más inmediata. Hoy por hoy Castellón. El programa líder de la radio provincial con Andrea Jarque. Te esperamos de lunes a viernes a las 12 y 20 con el mejor equipo en Hoy por hoy Castellón. Cadena Ser. Cien años de radio. Cierra los ojos e imagínate dentro de una cueva. Oye el sonido del agua a tu alrededor. Siente en tus manos la forma de la gruta. Huele y saborea el aroma de la mejor gastronomía. Abre los ojos. Es una realidad. Restaurante La Gruta. Paraje de San José. Páil d'Uso. Bueno, continuamos en la terdulia deportiva con Juanvi Grané y con Toni Cacheiro, con Julián Palacios. Juanvi, te quiero preguntar por nombres propios del partido. A mí me pareció, aunque no marcó gol, aunque tal vez no aparezca en muchos sitios como jugador destacado, me pareció que Loten ha hecho un partidazo, hizo un partidazo tremendo. Es un fichaje que está dando un rendimiento brutal. Tanto que se le ha criticado al brasileño a Douglas, la verdad es que últimamente está tirando del equipo. Cretaz, como siempre, como toda la temporada, brutal. Y luego a destacar Raúl Sánchez y Mollita marcando los goles. Y Joshua, que salió por la lesión de salva y que salvó al final una ocasión clarísima del Intercity. Bueno, yo creo que estuvieron varios. Los que has comentado estuvieron posiblemente a un nivel superior, pero el equipo estuvo a un nivel muy alto. Loten hizo un gran partido. Hay veces que es un jugador que muchas veces parece que esté escondido, pero que aparece cuando tiene que aparecer. A mí me dijeron de él que es un futbolista en el buen sentido de la palabra que va de sobrado. Es decir, y que nadie me malinterprete. Él cuando salió de Francia y tenía una opción, creo que fue para ir a Eslovenia a la primera división, consideró que no era suficiente para él. Se quedó al final sin equipo precisamente porque pensaba que tiene mucho más nivel como para acabar jugando en la primera de Eslovenia. Acaba firmando al final por la segunda de Grecia y de la segunda de Grecia llega al Castellón. Además, llega con la sensación de decir, no, no, yo vengo aquí, sé que soy muy superior al nivel de la categoría, voy a demostrarlo y voy a ir hacia arriba. Y de momento lo está demostrando. El chaval es que lo ve jugar y va un punto por encima del resto. Sí, y después, por ejemplo, el caso de Douglas también. O sea, es un jugador que vino, tal vez ha cogido la forma física y ves detalles de él que dice, bueno, este chico puede jugar en segunda división sin ningún problema, va sobrado. Y lo de Loten también dices que muchas veces creo que él va excesivamente. Sí, confiado. Cuando tú te confías demasiado o crees que eres tan superior, ese juego lo tiene. Y yo creo que también es un jugador posiblemente de segunda división. Gonzalo estuvo muy bien, con dos o tres que tienes claves. Raúl también con el gol. Y bueno, es que estuvieron todos a un nivel altísimo teniendo en cuenta en un partido que se tuvieron que poner el mono de trabajo o dos monos de trabajo porque el campo eterno del juego estaba infame, de verdad. Muy bien en el terreno de juego, muy bien en general en la grada porque los 200 que fuisteis a Alicante, la verdad es que incluso por televisión se os escuchaba constantemente animar al Club Deportivo Castellón, pero siempre hay detalles a mejorar, ¿no, Juanmi? Bueno, yo creo que seríamos más de 200 posiblemente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque mucha gente compró la entrada allí, ¿no? Sí, sí. Yo iba con, ya sabes, con la prensa por aquí, por la Radio Castellón, pero yo me gusta ponerle con la gente y lógicamente hay cosas que yo no sé si se podrán cambiar algún día, ¿no? Pero a mí me revienta, como yo soy de aquí, de este pueblo llamado Castellón, entonces a mí me revienta que cuando tú cantas el Pampa Morellut, el himno, al final acabas insultando a Valencia. O sea, son cosas que para mí el himno es sagrado, entonces yo a la gente que insulta dentro de himno a Valencia, pues no lo entiendo, no lo puedo entender, entonces lo he dicho muchas veces, sé que esto es políticamente es incorrecto decirlo, pero lo tengo que decir porque si no es que reviento. Y después también ponerse allí que al deano el que no vote, pues no sé qué quieres que te diga, fue un día de fiesta que el Castellón demostró hizo un gran partido y tal, entonces un grupo importante de gente meterse con un equipo de aquí, con el Villarreal, pues también me parece absurdo. Entonces son dos cosas que sobran que algún día yo creo que tendrá que llegar la madurez a esta afición, esta gran afición y estas dos cosas sobran. Nunca está de más hacer un poco de pedagogía. Hemos hablado de lo deportivo, dejadme que hablemos también de lo extradeportivo porque ya os contábamos la semana pasada que seguimos muy pendientes del tema del convenio de Castalia. Parece que hay principio de acuerdo en lo referente a la reforma, es decir, tanto ayuntamiento como club saben que hay que reformar Castalia, primero porque hay que adaptarlo a una posible segunda división y segundo porque este campo necesita un lavado de cara en muchas partes del campo, pero ya no un lavado de cara, sino una reforma como Dios manda. Parece que en ese sentido hay acuerdo, pero todavía no hay acuerdo en la cantidad de años en los que habría que llevar a cabo esa cesión. Ya os contamos que el ayuntamiento está dispuesto a ofrecer unos 25 o 30 años y el Castellón pide 50 y tampoco hay acuerdo de momento en las cantidades a pagar de la reforma lo que debería de pagar el Club Deportivo Castellón y lo que debería de pagar el ayuntamiento porque hay que hacer bastantes retoques en el estadio municipal de Castalia. Como tampoco hay acuerdo en el tema de los posibles terrenos que habría de buscar el ayuntamiento para construir esa nueva ciudad deportiva. Y en ese sentido, Patricia Aporta, la portavoz del PSPB en el Ayuntamiento de Castellón en la oposición, critica la gestión de la alcaldesa, lo hacía la semana pasada, Begoña Carrasco. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ríe una vez más de toda la afición alvinegra al negar ahora la cesión de terrenos para construir la ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón y tener todavía en punto muerto el nuevo convenio con el actual propietario del Club Bob Bulgaris. Solo han pasado nueve meses desde que Carrasco tomase la vara de mando y toda la ciudad ha podido contemplar a los y las castellonenses porque recogió con su puño y letra promesas sobre el Club Deportivo Castellón en su programa electoral que solo buscaban captar votos a costa de los sentimientos de la afición. Al margen de las necesarias reformas de Castalia y el convenio, una de las grandes mentiras que ahora hemos visto destapada ha sido su promesa de ceder terrenos municipales para la ciudad deportiva al Club Deportivo Castellón porque el portavoz del gobierno del Partido Popular y Vox, Vicençalés, ya ha dejado claro que no los van a ceder. Bueno, pues esta es la opinión del PSPB. Tony, no sé qué te parece porque siguen pasando los días, siguen pasando los meses, convenio no hay y aquí todo el mundo tiene claro que el 30 de junio se acaba el convenio actual y si el equipo sube a segunda división hay que cambiar muchas cosas. Hombre, el convenio va a haber convenio. Tiene que haberlo, obviamente. Esto es, ya está. Luego habrá que ver todo lo que sea mejorar Castalia a nivel de seguridad y eso lo primero. Luego cumplir con la normativa que te haga la liga y a partir de ahí pues yo creo que incluso año a año si el equipo se mantiene en segunda se tiene que ir mejorando incluso. Claro, pero ¿quién paga? ¿Paga el ayuntamiento? ¿Paga el club? Porque si el club tiene que pagar muchas cosas no es lo mismo que te cedo en el estadio a 25 años que a 50. Si yo soy Bob Bulgari y si tengo que pagar yo cuidadito. Obviamente yo creo que ahí tiene que haber un reparto equitativo del gasto. Lo que pasa es que ahí estarán esos tiras aflojas. Bob sabemos que es un jugador de póker muy experimentado y él tendrá sus números pero esto se acabará llegando a un acuerdo. Lo que pasa es que yo lo que veo es que muchas veces los plazos o las cosas van más lentas de lo que la gente quisiera. Pero esto va a pasar porque el Castellón lo más normal es que ascienda y esto se tiene que hacer sí o sí. Ahora, lo de que un estadio hiper bonito para... Eso no va a llegar y la gente lo tiene que entender. Yo creo que mucha gente se piensa que no, que hay que meter ahí 10 millones de euros y hacer... No, es que aquí lo que hay que hacer es únicamente o darle el estadio a Bob que eso me parece estupendo que sea que no. El estadio es municipal y yo siempre lo he dicho es patrimonio de Castellón y no se debería vender es una opinión personal pero lo que hay que hacer es las medidas de seguridad para que la gente vaya tranquila al fútbol y lo que diga la liga. A partir de ahí todo lo que sea crecer y tal llegará con el tiempo pero no pueden equipararse con otros estadios o la gente quiere que eso sea o la famosa manzana albí negra eso no va a pasar. El Castellón va a ser más o menos igual con unas medidas de seguridad y mejorando todo. Entonces aquí hay gente que lo que quiere es que se suelte ahí dinero o que Bob suelte dinero o que le dejen soltar dinero es complicado porque no todo es el dinero entonces yo tampoco que comparta todo lo que hace la alcaldesa pero yo creo que es patrimonio del Castellón y esto hay que mirarlo bien. Los terrenos pues bueno más allá de que esté incumpliendo una promesa electoral eso hay que mirarlo bien son terrenos que bueno que son de que son de de la ciudad y la gente ya tiene su sitio ahí al lado del hospital se quiere ir muy rápido y esto hay que mirarlo bien y tal la cesión a mí no sé qué diferencia entre 25 o 50 años. Hombre depende de si te vas a gastar como Bob Bulgaris más o menos dinero no lo mismo a 50 que a 25. Hablo del ayuntamiento desconozco porque le da igual al final es como el Villarreal tiene unos terrenos que son los de Pamesa y los de la los del Roda que luego revertirán y creo que son 40 años si luego van a revertir en la ciudad que más de 25 que 50 ahí es donde no acabo de entender porque uno pide 50 y otro dice 25 y porque Bob quiere 50 cuando él a saber dónde está dentro de 50 entonces todo eso tiene que ser un tema económico porque no sé yo si fuera Bob diría vale 25 ¿por qué pide 50? ¿por qué la alcaldesa dice 25? Si son terrenos que cedes para que luego vuelvan como patrimonio al club es que encallarse en eso me parece a don no lo acabo un poco entendiendo. Julián ¿cómo lo ves tú? Bueno pues complicado porque al final se politiza complicado porque mala combinación deporte y política porque bueno pues en su momento se utilizó como arma electoral el tema de mejoras el tema de manzana albinegra se utilizó como arma electoral y ahora ya los partidos que están en la oposición lo utilizan como arma arrojadiza y al final si fueran un poquito inteligentes intentarían buscar una solución que fuera buena para la ciudad y para el club y al final no solamente es patrimonio de la ciudad el estadio también lo es el club es decir el club si está en segunda edición y viaja por España al final eso revierte en la ciudad en modo de bueno pues de gente que viene a ver el partido que ocupa plazas hoteleras que va a restaurantes que bueno que visita Castellón al final yo creo que tendrían que ser menos egoístas mirar menos eso y dejarse de mirar un poquito al otro y realmente mirar por el Castellón no mirar por los intereses personales de los partidos políticos al final como dice Toni el convenio se llegará a firmar evidentemente porque están condenados a entenderse encontraron un punto a intermedio hay mucha mucha información que nosotros no manejamos que seguramente hay este el kit también de porque uno ofrece una cantidad de años y bueno pues pide mucho más pero que el problema de esto van a ser los plazos van a ser los plazos pero claro que problema hay en ceder 50 años si al final el Castellón se hizo para el club deportivo Castellón yo no eso es lo que yo no acabo de entender si el campo es para el Castellón que más te da como si lo tienes que ceder de por vida en el momento en que incumpla una serie de premisas el propietario X del Castellón se recupera punto se ha acabado si cuanto más años se lo cedas a Bob más dinero va a invertir en el club pues yo le doy 50 que invierta lo máximo posible al final lo que se trata es de que el ayuntamiento invierta lo menos posible porque al final es de todos y si al final él dice no pues el 80% de las mejoras las aporto yo Bob Bulgari pero si me dais 50 yo firmo ahora si me dais 25 50 y 50 al final le estás generando un gasto luego habrá que ver si tú como Bob Bulgari propietario del Castellón subes de categoría vas a tener una serie de ingresos de CVC que van a ir destinados precisamente a la construcción de una ciudad deportiva o deben de ir a eso o a la reforma de Castalia claro no es lo mismo que CVC te haga un préstamo a 25 a 30 o a 40 años supongo que dependerá también mucho de si el estadio si el Castellón sube dentro de los 5 siguientes años que bajó porque estaba el Castellón en segundo cuando se firmó pero porque es en Roca vuelves a segunda y tú volverás a tener derecho a dinero en Roca en los 50 años tiene que haber una lógica pero cuanto más mejor mínimo 50 puedo entender el Castellón perdón puedo entender la alcaldesa porque hace 25 tal y cual siempre son más pero porque él esa cifra de 50 que yo te digo no lo he visto ni en Villarreal no pero sí que lo hemos visto en muchos otros clubes el Alcorcón fue a subir a segunda división y fue un convenio por 50 años pero Xavi normalmente esos están condenados a entenderlos serán 30 lo que pasa que aquí hay un tema muy importante que me gustaría resaltar con el partido que gobierna actualmente metió la pata hasta el fondo hace unos años el PP con el Castellón yo creo que todos lo recordamos y eso realmente hay mucha gente que es del fútbol que no lo puedo olvidar a mí lo que me gustaría que este partido que es el mismo que manda ahora unos cuantos años después no vuelva de qué tema exactamente bueno pues el tema de la refundación el Castellón descendió porque se podía haber solucionado un dinero o sea exactamente vamos que el PP no caiga como cayó anteriormente que no hago lo mismo o sea que en este momento tiene yo creo que con sus electores una serie de gente que no cometa el mismo error o sea yo estoy convencido que tendrán que llegar a un acuerdo los años me da igual que sean 25 o 50 si no se llega a la mitad lo que sea pero está claro que si Vot tiene que poner un dinero habrá que darle unos años pero lo que también está claro es que yo en eso estoy de acuerdo con Toni el campo es municipal yo lo que está claro es que el campo no se puede vender banco es patrimonio como es el Fadrillo como es Lledó como es el ayuntamiento pero entonces el ayuntamiento tendrá que invertir una pasta el ayuntamiento tendrá que invertir es que tendrá que invertir y el ayuntamiento puede tiene la capacidad económica para invertir lo que hay que invertir en Castalia hombre se supone que cuando la alcaldesa hizo campaña sabe lo que cuesta reformar Castellón y lo prometió si no está en el presupuesto del 24 no hay ni un duro pero cuando se llega a ese convenio y no se cumpla se podrá criticar si no pone un duro pero de momento es que no ha dicho que no voy a poner un duro no hay cifras no hay nada no si que hay cifras se está comentando que hay 600.000 euros para el campo realmente ese dinero no parece por ningún lado tú entras en las redes sociales lo digo por que veamos donde estamos y te dicen 600.000 euros pero eso es una risa no sé qué pero si los fondos arreglar los dos fondos costa un millón de euros 600.000 euros es nada pero es que 4 o 5 millones no se van a invertir en Castalia bueno a lo mejor hay que invertir con todo lo que se ha comentado el mismo y si no lo van a hacer ellos tendrá que hacerlo Bob y para eso necesita un convenio a largo plazo pero una cosa es la seguridad que cuesta que el Castalia sea seguro y que cuesta cumplir la norma eso seguro no cuesta 6 millones si tú quieres mejorar el campo para hacerlo mejor más atractivo más chulo más palcos que por ahí Bob va a tirar también eso a lo mejor tienes que esperar este año es seguridad y cumplir con la liga y yo te digo que eso no vale 6 millones pero no lo sabemos eh Tony yo creo que a mí de todas maneras 7 o 8 no puede valer eso Julián 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 perdón a mí de todas maneras me vais a perdonar pero si si una cosa es una reforma que puedas meter y una mejor y otra cosa es una mejor un millón quiero decir un millón de euros un millón y medio y otra cosa es una inversión de 5, 6, 7 millones correcto bueno pero es que pero es que una cosa no está reñida con la otra Julián porque una parte la puede hacer el ayuntamiento y la otra la puede hacer Bob si está reñida si está reñida es que a lo mejor no quiere entrar en eso ahora no porque a lo mejor ya te están metiendo en cantidades donde es mejor hacer un campo nuevo no pero eso no pero 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 escucha yo creo que ahí ahí ahora mismo no tiene sentido es decir Bob no piensa en hacer un campo nuevo Bob piensa en arréglame el campo con lo que me pide la liga y después déjame a mí que yo si el caso ya haré más eso es evidentemente como no está pensando en eso las cifras de 5 o 6 millones no entran en su cabeza Julián en Inglaterra hay campos de 80 y 90 años que se han reformado y están perfectamente o sea este campo tiene 35 sabemos si el ayuntamiento está dispuesto a dejarle invertir 6 millones para a mí me vais a perdonar a mí me vais a perdonar 10 lo que quieran yo he estado yo he estado en un club teníamos un campo que a lo mejor invirtiendo menos se podía haber hecho un campo muy bueno y el presidente hizo un campo vamos para la época brutal para la ciudad brutal ¿de quién hablas? yo cuando estaba en el Numancia de Soria nosotros jugamos en un estadio que era Los Pajaritos que tenía una grada ¿y quién lo pagó? mira ese campo ese campo lo construyó el presidente lo construyó el presidente no sé quién lo pagó vale no sé si tuvo alguien dinero privado pero pero ese campo lo construyó el presidente además en un tiempo récord claro pero es que Bob ya ha dicho quiero comprar Castalia si no me ponéis el dinero ayuntamiento oye dejádmelo comprar ya pero tú imagino que querrás comprar algo en un precio ventajoso sabiendo que tienes que aparte invertir un dinero mejoras bueno pues entonces si estamos de acuerdo todos en que no se va a vender chico el ayuntamiento tendrá que ponerse las pilas para reformar y a partir de ahí hacer una cesión a largo plazo para que Bob pueda invertir y recuperar ese dinero evidentemente yo creo que el kit de la cuestión está primero si el ayuntamiento de la ciudad tiene capacidad económica para invertir claro segundo si no tiene capacidad económica de invertir y lo que pide es que toda la inversión la haga Bob Bob en vez de 25 años te dirá 50 si Bob pide 50 es porque tiene pensado hacer una inversión que va mucho más allá de cumplir con la liga y de reformar las deficiencias que tiene el club lo que pasa es que yo creo que ahí es donde yo creo que el club quiere bueno vamos a subir a segunda vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya hablaremos de mejorar y Bob no Bob quiere sentarse y de ahí sacar un acuerdo y decir ya está no me quiero volver a sentarse a reunir contigo el año que viene bendito Bob Bulgaris que ha caído en castellón porque estábamos reclamando siempre alguien que venga a poner dinero y ahora que hay alguien que venga a poner dinero no avanzamos van por caminos diferentes Bob no querrá dice yo no me quiero volver a sentar contigo dentro de un año hablar otra vez lo hablamos todo hoy lo dejamos todo zanjado y ya está y Begoña o el ayuntamiento dirá no no de momento esto y ya hablaremos Julián y aparte hay otra cosa es decir no se pone poner en duda una persona que desde que ha llegado ha mejorado el club en todos los aspectos se ha gastado 10 millones o 12 de euros o sea se ha gastado dinero porque se ha gastado dinero tras dinero que es lo que ha demostrado que es a lo que vinieron a mejorar el club con un proyecto y a poner dinero ¿vale? y eso bueno yo creo sinceramente que al club deportivo castellón y a todos los aficionados en cierta medida nos ha tocado la lotería o la llegada de Bob Bulgaris y su equipo entonces poner en duda la un poco a Bob Bulgaris me parece bueno pues un poco de al hilo de lo que dice Julián pero más allá de todo eso perdona pero más allá de todo eso es decir es normal es normal que él exija ¿por qué? bueno pues porque el día de mañana hoy el club tiene un valor y el día de mañana si él mejora el club mejora las infraestructuras el club lo mete en categoría profesional y encima tienes un convenio pues evidentemente él también sacará un rédito de todo eso a partir de económico a lo que has dicho tú del respeto sí que creo que la manera del portavoz del PP a mí no me ha gustado así como la alcaldesa tiene una manera de decir las cosas que te pueden gustar o no yo creo que es desde el respeto y desde que respeta a Bob Bulgaris lo de este señor y la manera en la que ha dicho y tal yo creo que eso no ha gustado porque tú puedes decir que no se vende Castalia puedes decir que tal y lo puedes decir de una manera o de otra yo creo que ahí se han equivocado y eso ha encendido a mucha afición porque Vicente Sales es ¿no? sí bueno yo creo que hay maneras de decir las cosas porque hay lo que dice Julián porque este señor ha venido ha puesto un billete sobre otro no ha falta algún pago tal y como mínimo se merece que se le hable con respeto y que si no se le va a vender Castalia que se le diga con argumentos y con respeto y Begoña ahí sí que lo maneja mejor pero este portavoz yo creo que se ha equivocado en esas declaraciones bueno pues habrá tiempo para seguir hablando de este tema vamos a ver en qué momento se anuncia acuerdo o no entre el Castellón y el ayuntamiento para la cesión de Castalia y sobre todo para la reforma de la que mañana por cierto hablaremos en Ser Deportivos Juan Migranay Julián Palacios Tony Cacheiro un placer escucharos en la tertulia de Radio Castellón mañana más deporte en Ser Deportivos nos marchamos hasta luego adiós hasta luego son las 8 de la tarde las 7 en Canarias en la cadena Ser hora 25 Aymar Brecht